Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tras los constantes rumores que señalan la salud de Roberto Gómez Bolaños Chespirito empeora con el paso de los días, es su hijo Roberto Gómez Fernández quien así lo aclara. Tiene varios momentos complicados de repente, tiene varias cositas, pero está bien afortunadamente ahí viviendo. Márquez, siempre ayuda en todos sentidos, pero está bien. Se mueve ya con más trabajo, además eso es lo que lo hunde un poquito porque él presumía de su agilidad. Todavía con bastantes años presumía mucho. Tiene sobre todo cosas de respiración, de los pulmones, es lo que más lo tiene al nivel del mar y un poquito guardado. ¿Es un tanque de oxígeno también se había ido? De repente tiene que oxigenarse un poquito, pero está libremente. Asimismo nos dijo cómo toma su famoso padre este tipo de notas. Llevamos ya un par de años, si no es que más, que periódicamente recibimos de diferentes fuentes, telefonazos en Twitter tal, noticias catastróficas en el sentido. Es raro, pero te puedo decir que estamos un poco acostumbrados a que periódicamente, antes era cada tres meses, luego cada mes, ahora es cada dos semanas. ¿Quién sabe de todos? No de todos, de alguno que otro, pero... ¿Qué opina cuánto? Al principio le preocupaba que nosotros nos preocupáramos, pero ahorita ya, como ya ha seguido. Y es que la lucidez del comediante es tal que hasta le permite seguir escribiendo. Escribe cosas que no tiene que entregar a ninguna producción, entonces escribe cosas raras. De repente agarra un ensayo que está haciendo o sobre fútbol o de historia universal o sobre la risa y lo cambia y agarra una obra de teatro, lo transforma en película. Como no tiene ninguna responsabilidad ni compromiso entregarlo a ningún productor, pues lo hace muy... sí, sí, es su manera de descansar casi. Por otro lado, Gómez Fernández nos compartió que los populares personajes creados por su padre estarán a la venta en un conocido restaurante de comida rápida. Siempre habíamos estado guardando el chapulín colorado para algo muy importante y creo que este es algo que tiene la dimensión que lo requiere, ¿no? Contentos por el impacto que tiene y además es un buen momento como para anunciarles también lo de la serie animada del chapulín que redondeará todo esto. No lo puede asimilar, ¿no? Algo que él hacía escribiendo en su pequeño despacho para ser un producto de televisión y ya. Verlo de este tamaño, de esta dimensión, una plataforma como es esta, siendo un juguetito en una serie animada. Entonces sigue como sin creerlo y por supuesto le emociona tremendamente. Informó Elizabeth Soria. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.